Ah, ya, ya. Sí, ya, espera. Gran consultora Hardware HTL. Tenemos a profesionales hoy día que nos van a dejar súper entusiasmados, igual que el viernes pasado, en cómo lo vamos a hacer. Hay un equipo muy brillante esta mañana. Vamos a hablar del plan de negocios y la planificación, lo cual hoy día, pero el plan de negocios es vital, ¿verdad? Y la planificación desde financiera y el flujo de caja, lo cual me imagino que a todos nosotros en los últimos meses nos ha dado más que un dolor de cabeza y tenemos varios planes. Me imagino que el A y el B. Yo creo que tenemos A, B, C, y en relación a cómo va la situación pandemia. Vamos a hablar esta gran palabra de las claves tributarias, que es importante hoy día, ¿verdad? Que es como todo lo que es y todos estos GAF de los expertos en INFRS son, pero hoy día, vitales, ¿verdad? Vamos a hablar, van a hacer un monitoreo sobre la apertura y los primeros meses de funcionamiento, en lo cual, cómo ellos lo ven o cómo ellos nos aconsejan que se va a dar esta situación. Y, bueno, vamos a tener, como siempre, una ronda de preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat a algunos de los profesionales de Horward, en el apoyo del equipo de hoteleros. Seguramente van a ir ahí ayudando a silenciar micrófonos, por favor, les pedimos a todos, para, obviamente, el respeto al webinar y, además, para la conexión de todos, que hoy día tenemos que, la tecnología, cuidarla ante todo, porque si no, hasta ahí llegamos. Y, bueno, principalmente para poder escuchar a estos expertos, en lo cual nos han dado una segunda parte, se les agradece. También, obviamente, las cámaras, quienes quieran apagadas, también que ayuda a la conexión, para que podamos tener un mejor webinar esta mañana de 21 de agosto, que es increíble como ya se nos ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Pareciera que fue ayer cuando nos dijeron que llegaba una pandemia el 3 de marzo, el 16, que nos pudimos, nos vivimos home office, y hoy día han pasado ya cinco meses y estamos a la víspera de la primavera, que Dios quiera que renazca con la industria y vayamos mejorando. Le doy la más cordial bienvenida a los socios de Hoteleros, a los socios de Achet, a los socios de Achiga, a los socios de Fedetur, quienes somos todos de la industria del turismo y amigos, esta industria de la felicidad, y no porque estemos viviendo una pandemia vamos a dejar de serlo. Así que, muy bienvenido. Los felicito a cada uno de los profesionales que están hoy día conectados, porque se han dado el tiempo de, obviamente, aprender, escuchar. Quizás no siempre aprendemos, sino que reconfirmamos o escuchamos desde profesionales, desde otros puntos de vista, nos aclaran la situación. Así que hoy día, la verdad, que todo vale. Los felicito. Nos vemos cuando, en una hora más, una hora quince. Yo les voy a dar el cierre. Los dejo con el equipo de Horwath. Germán, bienvenido. Chicos de Horwath, la pantalla es suya y mucha suerte. Gracias por todo. Muchas gracias, Claudia. Le damos la bienvenida a todos y agradecemos su presencia el día de hoy, en este segundo día de seminario. Nuevamente, agradecemos a los hoteleros de Chile, a su presidente Andrés Fuenzalía, a su gerente Claudia Espinosa y todo su equipo excepcional. La semana pasada, partimos revisando algunos aspectos a considerar previo a la decisión de apertura de un hotel. Partimos por un diagnóstico pre-reapertura de la posición competitiva pre-pandemia para analizar cómo las distintas variables que han sido afectadas incidirán en la demanda en los próximos meses. Con ese diagnóstico, revisamos distintas alternativas que tiene el propietario de un activo hotelero. Esto es, reconvertir todo parte del hotel, vender todo parte del hotel o bien reabrir. Esta semana ahondaremos precisamente en esta última alternativa, que esperamos que sea la que la mayoría de ustedes siga, reabrir los hoteles. La primera presentación de Añé Pierre-Louis, directora de la Oficina de Miami e involucrada en la gestión de la Oficina de México, graduada de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad de Lucen, estudios de hotelería en la Universidad de Cornell y MBA de la Escuela de Negocios de Kellogg, nos hablará del concepto de resiliencia como herramienta fundamental para navegar en tiempos de crisis, de lo cual además tiene al menos un doctorado, siendo su familia propietaria y ella habiendo administrado un hotel en Puerto Príncipe, de Haití. Luego, Sergio Bascuñán, socio líder de Crow y Horwath de HTL, nos hablará sobre la planificación financiera en los hoteles y sobre los principales KPIs de la industria. Luego, José Gabriel Veiga, director de consultoría y estructuración de la relanzada Oficina de Chile, nos hablará de los principales aspectos que debe tener nuestro plan de negocios para la reabertura, en que tendrá especial relevancia la información que hemos levantado en el ya mencionado diagnóstico de la reabertura. Luego, Fernando Feller, socio de la Oficina de Brasil, nos hablará del necesario monitoreo al momento de la reapertura y nos presentará una herramienta de Asset Management que será muy útil para todos ustedes para tomar las mejores decisiones y reaccionar a los cambios que la oferta y la demanda irá experimentando en los próximos meses. Las presentaciones tendrán una duración de 55 minutos y al final habrá una ronda de preguntas que conducirá nuevamente nuestro director de Turismo y Sustentabilidad de la Oficina Chile, nuestro gran Pablo Ramírez, quien además nos presentará a continuación brevemente lo que es Horwath HTN. Les pedimos que vayan haciendo sus preguntas en el chat de la plataforma para que Pablo pueda finalmente moderar estas al final de la presentación. Además, les reiteramos que por favor cierren sus micrófonos y no activarlos durante la presentación. Pablo. Gracias Germán. Buenos días, estimados colegas, amigos, compañeros de trabajo, Horwath está nuevamente presente, al igual que el viernes pasado, al igual que ha estado por varios años en Chile y en el mundo. Nacimos, ¿cierto?, en Nueva York en el año 1915 y el apellido del fundador es justamente Horwath. Tenemos más de 45 oficinas en el mundo, solamente en Latinoamérica cinco oficinas de las cuales, obviamente, está Chile, que la lidera Germán, ¿cierto? Y hemos querido relanzar esta oficina en el año 2020 a pesar, ¿cierto?, de todos los problemas que estamos viviendo en el rubro porque creemos que Horwath puede ser una solución para la reapertura, para la reorganización y la revitalización de muchos sectores asociados al turismo, a la hotelería y a los destinos turísticos. Somos miembros de la firma Crow Global, ¿cierto?, en la cual es una de las diez auditoras más grandes del mundo. Por lo tanto, la expertise que tiene Horwath, que mezcla su conocimiento especializado en las tres siglas de HTL, que es hotelería, turismo y leisure u ocio, más la experiencia de Crow, que es una empresa con alta capacidad en trabajos de auditoría, nos hacen único y una empresa bastante competitiva y líder en el mercado a nivel mundial. La siguiente, por favor. La siguiente, nuestras líneas de servicios se basan en tres unidades de estrategias de negocio que dos en estos minutos están fuertemente activas y una que estamos trabajando a nivel inclusive latinoamericano con un proyecto del BID. Todo lo que es el área de consultoría para nosotros hoy es vital para el desarrollo y apoyo a nuestro sector hotelero y turístico, específicamente en temas de valorización, en temas de asesorías transaccionales, todo lo que es el tema, por ejemplo, tributario que se viene hoy día en la conversación de hoy. El tema de negocios también, Jorba tiene un área muy interesante en la cual no solamente miramos a la industria desde afuera acompañando a nuestros inversionistas, sino nos metemos dentro del negocio. Muchas veces este tipo de empresas son más bien reconocidas porque se va a crear un proyecto turístico, un destino turístico o un proceso de atracción de inversiones y ellos están asesorando a los clientes. En este caso, Jorba tiene un área donde trabajamos desde adentro con el empresario, con un hotel que lleva 30 años, 40, con una pequeña cadena local, con un hotel boutique, como con grandes hoteles por sobre las 300 habitaciones. Es un área que ya ustedes, los que estuvieron en el seminario la semana pasada, pudieron ver todo el trabajo de reconversión que podemos hacer nosotros en muchos de estos hoteles y hoy vamos a seguir profundizando en otras oportunidades y productos que nosotros podemos ofrecer al mercado. Y finalmente, el área del turismo que además yo la lidero para toda Hispanoamérica y en la cual ya estamos postulando un proyecto muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo para generar los protocolos turísticos a nivel internacional. Jorba es una empresa mundial y Jorba tiene presencia en Chile y es por eso que estamos hoy con ustedes hablando el lenguaje de ustedes y comprendiendo sus requerimientos y necesidades. A continuación entonces doy la palabra a mi colega y amiga Agnes Pierre-Louis en la cual con una destacada labor académica y profesional nos va a hablar sobre la adaptación de la hotelería al nuevo destino turístico. Agnes, por favor, bienvenida a Chile virtualmente. Estás en tu casa. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Es realmente un placer estar aquí con mis colegas de Chile. Con sede en la oficina de Miami realizamos trabajo en los Estados Unidos así como en el Caribe y países de América Central. Mi función también es de apoyar las oficinas de América Latina. Mi tema hoy es la resiliencia, un tema oportuno como la pandemia actual es poner a prueba la resistencia del sector hotelero. Sin embargo, debo admitir que el tema de la resiliencia me ha obsesionado por bastante tiempo. Para darle contexto, antes de mi carrera en Howard HTL, administré un hotel durante nuevos años en Puerto Príncipe, Haití y me enfrenté a varios desastres ambientales y protestas políticas. Eso me lleva a mi cita favorita. El cambio es la única constante en la vida y durante muchos años tuve esta cita clavada a la pared de las oficinas de cada jefe de departamento del hotel para recordarnos que siempre debemos buscar nuevas formas de trabajar. El objetivo de hoy es compartir un marco y empleos claves de estrategias de resiliencia que pueden adaptarse a diferentes tipos de propietarios y estructuras hoteleras. Siguiente. Si bien los viajes se detuvieron en los últimos meses, los directores ejecutivos de esas empresas más influyentes han compartido sus mejores prácticas para navegar la crisis de COVID-19. La diversificación, la importancia de relaciones y la agilidad eran conceptos sólidos y recurrentes. Al observar un poco más de cerca estos conceptos de diversificación, relaciones y agilidad, queda claro que la diversificación se relaciona con los riesgos en el entorno empresarial y específicos de la industria. Relaciones define cómo interactuamos con nuestros socios comerciales y la agilidad es una característica de la cultura y la capacidad de la organización. Pero, al aplicar este marco en la industria hotelera, debemos recordar que los hoteles se involucran bienes raíces y un negocio continuo. En Estados Unidos, estos dos componentes de la estructura del hotel suelen estar separados. El componente inmobiliario a menudo es propiedad de instituciones financieras, grupo de capital privado y bits de alojamiento. Las empresas de gestión hotelera son responsables de gestionar el negocio en curso y en general obtienen sus ingresos con una estructura basada en tarifas. En los Estados Unidos, cierto, todavía hay muchas empresas más pequeñas que son propietario operador o propietario desarrollador y eso es más la norma en Chile y la mayor parte de América Latina, donde el mercado de transacciones inmobiliarias es, hasta ahora, limitado. Sin embargo, pensar en los dos componentes por separado es útil ya que el negocio de las operaciones inmobiliarias y hoteleras muestran diferentes características de la industria y a menudo filosofías de gestión. Si consideras que está en el negocio de bienes raíces, también debe pensar en estrategias comerciales que se relacionan con el tipo de activo y siglo del mercado. La semana pasada, Fernando habló sobre la comerciión de activos y también sobre la valoración que puede ayudar a preparar una venta. ahora consideramos algunos ejemplos que entregan estrategias de residencia en el sector inmobiliario hotelero en los Estados Unidos. Los REITs de hoteles se han diversificado por geografía y categoría de servicio. Los grupos de capital privado generalmente invierten en múltiples clases de activos inmobiliarios como residenciales o oficinas. También vemos mucho estas estrategias de diversificación de activos en el resto del mundo. En muchos países de América Latina, los propietarios de activos se invierten en industrias que no son cíclicas como la energía, la infraestructura o la fabricación. En una crisis, cash is king y la relación con las instituciones de crédito han demostrado ser fundamentales para obtener acceso a capital y subsidios del gobierno durante COVID-19. Además, la calidad de la relación con el operador ha permitido a propietarios de negociar el uso de las reservas de efectivo. En la agilidad, los siglos del mercado son un componente importante de la industria inmobiliaria y en una recesión es importante mantener la comunicación con los agentes de bienes raíces que ayudarán a obtener información y ofertas del mercado. También las empresas exitosas han planeado reservas de efectivo para ejecutar en situaciones oportunistas. La presentación va un poquito más rápido, Germán. Pasamos ahora a estrategias para integrar la resiliencia en empresas de gestión interiado. Así vamos. La diversificación geográfica es probablemente una de las estrategias más comunes de las empresas de gestión hotelera para minimizar el riesgo de la industria. En Asia, por ejemplo, la recuperación de COVID-19 es muy por delante de la de Estados Unidos. También dentro de los países, los hoteles de ocio están experimentando una aceptación más rápida que los hoteles urbanos. Una vez más, en una crisis, cash is king y las relaciones con los prestamistas pero también con los socios han demostrado ser cruciales para sobrevivir en estos tiempos. Mayor y Hilton han recaudado efectivo a través de socios de empresas de tarjeta de crédito. En Haití, después del terremoto de 2010, las empresas permanecieron cerradas para varias semanas. El hotel obtuvo suministros de alimentos para los huéspedes varados, persuadiendo a los propietarios de supermercados de que vendieran su inventario restante a crédito. Esto no hubieran sido posible sin una relación de confianza. Entonces, adaptar su proceso empresarial en crisis solo es posible con una cultura de cambio e innovación. Pero, las culturas corporativas se definen mucho más antes de una crisis. La cultura que adoptan el cambio requieren un leadership transparente para generar confianza, una comunicación abierta para aliviar la incertidumbre y el empoderamiento de los empleados para disminuir el miedo al fracaso. Hemos visto un buen ejemplo de comunicación abierta en el sincero mensaje del director ejecutivo de Marriott, Arne Sorenson, el 29 de marzo pasado en el que detallaba paso a paso la estrategia de la empresa para responder a la emergencia. Bueno, he intentado revisar mucha información en poco tiempo. Si lo dejo hoy con unos puntos claves es que si bien algunas estrategias de resiliencia pueden parecer ineficaces, generalmente es más costoso no planificar la resiliencia que planificarla. Las relaciones de confianza son clave para navegar por una crisis y al final la crisis no crea carácter lo revela. Entonces nunca es demasiado temprano para desarrollar una mentalidad o cultura de resiliencia. Bueno, ahora mi colega Sergio Buscañan sigue con el tema del flujo de caja y KPI en la industria hotelera. Muchas gracias, Añez. Aunque lo más visible de un negocio hotelero muchas veces es la marca, la estética, el diseño de sus espacios, de sus habitaciones y la cultura de la organización para otorgar un servicio, a la hora de medir resultados las herramientas disponibles son más o menos las mismas que utilizan otras industrias. Por ello, el control de gestión se efectúa principalmente a través de algunos drivers de ingresos y gastos como habitaciones, alimentos y bebidas, lavandería, comunicaciones y otros. Vamos a hablar un poco de números de estados financieros y es pertinente detenernos un minuto a saber qué dicen o para qué sirven estos estados financieros. Los estados financieros de cualquier entidad se definen por la información que proveen y el momento que la proveen. el balance general como herramienta de medición es un estado estático y acumulativo a una fecha determinada, es prácticamente una foto, al inicio o al final de un periodo. Más dinámicos son el estado de resultados y el estado de flujo efectivos para apoyar la gestión de una compañía. Particularmente el flujo de efectivo es el que vamos a ver a continuación, es tal vez el más dinámico de los estados financieros que actualmente presentan las compañías y también los hoteles. Sin embargo, tiene la desventaja de una desagregación poco conveniente a la hora de hacer un control de gestión y tratar de emitir conclusiones respecto a ello. Por eso que hoy día vamos a detenernos un poco más en el flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero es una herramienta de gestión indispensable no sólo para conocer las salidas y entradas de dinero que tiene un hotel sino también porque trabaja con información histórica y prospectiva y porque además es susceptible de ser ajustado en el tiempo de acuerdo a las condiciones que van ocurriendo. Qué mejor momento como este para darle importancia al control y al manejo del flujo de efectivo. Sin embargo, en la hotelería la preparación la implementación y el control del flujo de caja tiene factores críticos que vamos a ver a continuación. El primero es la intangibilidad. El sector terciario de servicios tiene siempre la limitación de hacer una medición prospectiva adecuada puesto que la medición de los clientes y la lealtad de los clientes es un hecho subjetivo. Otro elemento crítico es la imposibilidad de almacenar un servicio para el día siguiente. Por lo tanto, un servicio no vendido un día no se puede vender ese mismo al día siguiente lo cual tiene un efecto en la estimación de ingresos. Otro es el alto costo del capital inicial. Son intensivos en capital y por lo tanto tienen efectos en el flujo al ser incorporado lo que denominamos CAPEX del cual vamos a hablar más adelante. Otros factores críticos son la fuerte incidencia del capital humano que no solamente afecta a los costos ya que si miramos el promedio histórico de la industria cerca del 40% de los gastos son en remuneraciones pero también tiene un efecto en la continuidad operacional. Otro elemento crítico es la gran variedad de formatos de hoteles lo que hace que cada flujo tenga que ser a la medida del formato de hotel lo que sirve para un hotel tres estrellas no es para un hostal por lo tanto no hay patrones de conducta rígidos. Otro elemento es la tipología diversa de clientes que tiene efecto en la tarifa promedio por cuanto un hotel familiar a un hotel de viajeros frecuentes tiene una incidencia en el ingreso total importante. Y finalmente el factor de la duración de la estancia de los huéspedes y su repetición en el tiempo es la variable que define cuál es la prospección de demanda para efectos de construir un flujo de caja. ¿Por qué es importante? Bueno, decíamos que era la herramienta más efectiva para maximizar el valor del activo. Un flujo de caja establecido adecuadamente puede determinar el valor del negocio en cualquier momento del tiempo. Esta importancia obliga a que este sistema este flujo de caja esté ligado al sistema de contabilidad para evitar tener una debilidad en el control y el seguimiento de su comportamiento en el tiempo puesto que se construye con supuestos y certeza. Gracias. Adelante. El otro elemento importante son los KPI de esta industria. Los KPI de esta industria son básicamente cinco. Veámoslos. Son en cuanto a áreas el área de mantenimiento de recursos humanos de logística y obviamente los clientes y con un grupo finalmente de indicadores financieros. Cada una de estas áreas tiene indicadores pero nos vamos a detener en los indicadores financieros rápidamente. El más conocido es el REPAR que es el que nos da el ingreso por habitación disponible que es una medida de determinación de utilidad. El REPAR no es más que un resumen de todos los ingresos no solamente por habitación sino por consumo que están incluidos por pasajeros. El GOPAR es una suerte de determinación de la utilidad operacional bruta del negocio considerando todos los ingresos y todos los costos. Y finalmente está la tasa promedio o ADR que sirve para determinar cuál es el comportamiento respecto de la tasa esperada o la tasa comparada del mercado. Agregaría yo que en el último tiempo antes de la pandemia se utilizaba con mucha frecuencia el REPAR que significa mirar el ingreso del consumo del huésped más que el consumo por habitación disponible. Otro elemento clave para el reinicio es el CAPEX. El CAPEX lo podemos definir como una provisión de gastos de capital para poder mantener operativo un hotel. Simplemente eso. Asimismo el CAPEX se puede subdividir en dos grandes elementos que uno es la reserva de instalaciones que tiene que ver con la reposición de griferías alfombras y demás para seguir operando el hotel en las condiciones de oferta y otro es el CAPEX puntual. Para los hoteles nuevos un dato interesante es que el CAPEX que se utiliza es entre el 1 y el 2% de los ingresos totales para los dos primeros años. Para hoteles con reconversión COVID aunque es muy difícil establecer cifras exactas se cree que en promedio subirán mucho más que el porcentaje histórico es decir mucho más que el 2%. Bueno antes de mirar el flujo y antes de modificar ese flujo tenemos que preguntarnos qué está cambiando qué está cambiando y qué cambios tienen incidencia en la conformación de nuestros flujos de caja. La limpieza extrema e instancia social derivada de las medidas de protocolo sanitario la certificación o COVID-free que es una medida de certificación internacional que ha dado muy buenos resultados en España los circuitos y contactless que significa ir hacia un hotel más tecnológico que personalizado y la readecuación de espacios para co-working además de otros. ¿Qué otras cosas están cambiando? bueno se está pensando en que va a ser prácticamente obligatoria los test a los huéspedes el entrenamiento al staff profesional al staff de hoteles los protocolos de check-in y el distanciamiento social en espacios públicos. una diferenciación importante es saber cómo como desde el punto de vista financiero diferenciar las readecuaciones que se hacen para el cumplimiento las readecuaciones perdón respecto del cumplimiento de protocolos sanitarios el costo de las medidas sanitarias aconsejables por Sernatur o por la autoridad sanitaria se deben considerar como mayores costos de explotación de aquí en más son actividades que llegaron aquí para quedarse a diferencia de lo que podemos llamar el CAPEX puntual de reconversión el CAPEX puntual de reconversión dependerá del nivel de inversión y en general será un gasto diferido en el tiempo de acuerdo a la vida útil de esas reconversiones de espacios y otras similares para aquellos que hoy día estén interesados en reconstruir su flujo de caja para estar preparados en la pandemia aquí van siete tips que pueden ser muy útiles para ese proceso uno entender que la gestión reputacional hoy día es muy importante los hoteles COVID son la muestra de ello la segmentación de huéspedes en un ambiente extremadamente competitivo como es esta industria hace que la segmentación de huéspedes hoy día sea un elemento vital para una estimación adecuada de la demanda la subcontratación de algunas actividades que están en algunos hoteles consideradas como costos fijos pueden ser variabilizadas al utilizar la herramienta de subcontratación también lo está la idea de asignar controles de costo en relación al tiempo que estos demandan para evitar costos en exceso que finalmente no son utilizados la redistribución de todos los ahorros de costos que se pueden hacer deben pensarse en en el aumento en apalancar el aumento de los costos de seguridad inversión en tecnología es un must es algo que hay que considerar de todas maneras y finalmente intentar ver si la marca del hotel aporta valor en estos momentos al activo o si por el contrario es el hotel el que está aportando valor a la marca y esto se ve en los grandes grupos como el grupo Marriott que está haciendo toda una campaña para dar seguridad a nivel mundial como conclusiones tenemos cuatro saber calcular y trabajar un flujo de caja es vital para medir la gestión financiera en cualquier momento de la vida de este negocio existen KPIs que pueden ser útiles siempre y cuando sean preparados sobre información confiable esto es directamente sobre la contrastación con la información contable que es la información real el incremento del CAPE indudablemente en estos días y las formas de financiarlo son las preocupaciones más importantes en este momento y tendrán su efecto en el flujo de caja y finalmente no hay que olvidar que siempre existen espacios para mejorar la rentabilidad esperada a pesar del aumento de costos operacionales como resultado de las medidas sanitarias y los costos de recompensa muchas gracias ahora voy a dejar a mi gran amigo y director de consultoría y estructuración José Gabriel adelante muchas gracias Sergio muy buenos días a todos vamos a hablar de para qué seguir un plan de negocios y el plan de negocios no solamente lo tenemos que hacer cuando vamos a hacer un nuevo proyecto sino constantemente tenemos que realizar planes de negocios los cuales nos va a ayudar para saber dónde estamos parados el viernes pasado nuestro amigo Oswaldo Chunovsky hablaba sobre el diagnóstico de preapertura y va de la mano conseguimos un plan de negocio es un documento que nos ayuda nos describe de manera general de cómo llevar nuestro negocio y qué estrategias formar armar para poder ayudarnos y guiarnos a tomar las mejores medidas que necesarias en cualquier tipo de contingencia que es fundamental tenemos siete puntos para armar nuestro plan de negocio para saber cómo lo vamos a hacer a realizar uno la descripción de nuestro negocio es muy importante describir es muy importante anotarnos qué tipo de negocio estamos armando y para qué que nos formule que nos ayude no solamente poner el nombre del producto que vamos a realizar sino también la visión del negocio que eso es fundamental para luego llevar la misión del mismo luego el estudio del mercado es fundamental el estudio del mercado y hacer un análisis de foda para saber dónde tenemos nuestras oportunidades fortalezas nuestras amenazas y debilidades también para luego continuar y saber qué servicios podemos prestar a nuestros clientes la descripción de ello cómo vamos a ir a ellos cómo lo vamos a analizar siguiente paso el plan de marketing es fundamental el plan de marketing el plan de marketing vamos al modelo de Porter que decía precio promoción plazo producto el cual es fundamental manejar cada uno de estos puntos para luego prestar el verdadero el verdadero este servicio del plan de marketing nuestros colaboradores hacer una descripción correcta de nuestros colaboradores de recursos humanos sin una duda una descripción que nos ayude con un mapa de saber cada uno a dónde está dónde está ubicado la estructura legal y jurídica eso nos ayuda muy bien y para tener los vigentes las normativas vigentes que acoge a nuestro negocio las responsabilidades fiscales en carácter administrativo nos ayuda muchísimo para ordenarnos sin lugar a duda y ayudarnos el plan financiero lo mejor es hacer un plan de financiero de cinco años mínimo aunque todos los meses o cada cinco meses nos replanteamos hagamos un forecast pero tenemos que hacer un plan financiero de cinco años para saber dónde vamos a estar parados y tener un mapa de lo cual nos va a ayudar a tomar diferentes decisiones si tenemos que desviarnos ubicarnos y manejarnos esto es fundamental para nosotros para poder manejarnos y tomar las mejores tomas de decisión hay herramientas fundamentales y ahora nuestro gran amigo Fernando Feller compañero de Brasil nos va a hablar sobre asset manager de lo cual es la visión que tenemos una herramienta fundamental para luego saber manejar el plan de negocios de lo que nosotros tomamos la descripción hicimos la descripción del producto de lo que vamos a brindar y qué medidas podemos tomar con este con este producto que nos va a hablar este Fernando adelante Fernando muchas gracias muchas gracias Gabriel buenos días a todos y a todas entonces ahora que ya vimos en la semana pasada como se hace el diagnóstico y después todo lo que se pasa para tener una reabertura de un hotel o una abertura de un hotel que sea buena en este momento tan crítico ahora vamos a ver el asset management que es el servicio de monitoreo de la abertura de los hoteles esto se queda muy importante porque esto se va con el monitoramiento nosotros vamos a poder ajustar las estrategias del plan de negocios a poner los conceptos del diagnóstico inicial a funcionar en la práctica entonces es un link muy importante de cómo aprovechar todo que se fue hablado en todas las partes de este webinar y de la otra semana para seguirmos entonces desde Brasil desarrollamos un nuevo concepto innovador de asset management que es lo que voy a presentar ahora y una herramienta muy importante que le permite tener una transparencia muy grande para los dueños de los activos superiores entonces el concepto innovador que estamos presentando consiste en una combinación de trabajo que tiene como objetivo organizar numéricamente el rendimiento del hotel analizar el histórico de las operaciones de los últimos años y finalmente sugerir estrategias a seguir en otras palabras es una gestión de activos proactiva diferentemente de lo que se hace normal y como dicho Agnes el cambio es la única constante en la vida entonces estamos cambiando la manera de hacerlo para hacerlo más eficiente y más eficaz entonces con el paso de los años hemos desarrollado una planilla de business intelligence en la que el DNA de la misma es el sistema uniforme de cuentas un estándar internacional de contabilidad hotelera que por acaso fue Horwath HTL que puso en el mercado y se utiliza hasta hoy y que además de una visión numérica o explicativa de la empresa permite al equipo de HTL señalar oportunidades y sugerir nuevas estrategias además de la medición mensual de desempeño el trabajo principal es el monitoreo mensual del desempeño del proyecto con una lista de tareas y notas positivas o negativas sobre el mes que estamos de referencias el equipo de HTL dirige las reuniones mensuales ante la bandera y operador o equipo de gestión nosotros conducimos las reuniones pero quien presenta los resultados son los operadores porque son verdaderamente los que están manejando el día por día de las operaciones entonces esto permite que tenemos una organización numérica que facilita la vida de la empresa porque tenemos una lectura transparente de los números y una aprobación del presupuesto del año siguiente que es mucho importante porque va a ser la línea guía de donde vamos a cobrar las administradoras y los operadores porque vamos a tener un orzamiento vamos a cobrarlo por esto entonces es muy importante que nosotros estemos envolvidos como asset managers en el inicio de la concepción de este orzamiento para el próximo año entonces con esto tenemos una base de datos prácticamente lista en caso de interés de desinversión o análisis de posibles inversores esto te facilita se va a hacer una conversión por ejemplo se va a vendir parte del hotel como hablamos nosotros en la semana pasada y ahí se pone una presión sobre la bandera del equipo operativo porque además de la lista de tareas acordadas en las reuniones las observaciones son registradas mensualmente lo que queda muy serio al operador que tiene que hacer la recomendación porque se están registradas entonces nosotros estamos brindando servicios integrados porque hay una integración desde el momento que estamos monitoreando todo hasta el momento que estamos sugeriendo acciones que van a improbar la receta y disminuir los costos y despesas del hotel en resumo nosotros estamos proponiendo ser la célula de inteligencia para la gestión de los desarrollos y proyectos hoteleros liderando el proceso pero siempre subordinado a las decisiones de los propietarios o sea los dueños siempre tienen la palabra final aunque nosotros como consultores y asset managers vamos siempre a apuntar los posibles caminos y cuáles son las consecuencias de cada uno ahora voy a presentar les presento una herramienta que desarrollamos de brasil que ya está disponible en la oficina de chile para hacer la contratación con el servicio de asset management y que después Gabriel va a les explicar esta herramienta es muy importante porque la verdad es que los operadores hoteleros hoy sacan los relatorios para enviar a los dueños de sus sistemas operacionales pero son relatorios que son muy difíciles de comprender aún para una persona que no tiene la experiencia que tenemos los consultores y los asset managers en el mercado hotelero entonces creamos una herramienta que permite traer el dueño del activo del hotel al mismo nivel de entendimiento de nosotros y así poder cobrar al operador de todo que estamos apuntando entonces ahora empiezo hablando del P&L gerencial que son la primera parte de esta herramienta y tenemos una visión totalmente general de cómo se monitorea entonces acá se puede ver en todas las partes de esta planilla de business intelligence podemos sacar por año por meses por unidad de negocios o por centro de costos y podemos también analizar un sintético o analítico del hotel que estamos analizando y esto se va a la mano del dueño que se puede hacerlo solo y sacar sus propias conclusiones también basadas en los inputs que damos nosotros ¿verdad? entonces además del P&L después en esta herramienta analizamos los desvíos que tenemos positivos y negativos en el orzamiento y así también podemos sacar por meses o por unidad de negocios y vamos a ver qué son los top desvíos y qué son los puntos de atención que tenemos que tener en el negocio ¿verdad? después analizamos las recetas este para un ejemplo es un mes de referencia de junio entonces analizamos el mes pero siempre vamos a comparar con el otro año o con el año en curso porque no se pueden analizar los datos estatísticamente sino una curva que hay una curva de aprendizaje del emprendimiento de qué se está pasando y las cosas que son buenas no se puede volver a peorar tiene que mejorar siempre entonces tengo que comparar con los años anteriores también analizamos las despesas y costos que es el más importante a preservar el flujo de caja como el dicho Sergio Bascuñano nosotros tenemos que preservar el flujo de caja y cómo vamos a preservar el flujo de caja analizando todos los costos y despesas profesionalmente y de una manera transparente porque en esta herramienta transparecemos a los dueños todo lo que está como se dice que no se ve en los relatorios normales que los operadores nos envían después tenemos los KPIs que también estamos monitoreando todos los KPIs para sacarnos nuestras conclusiones y hacernos sugerencias de mejoría de receta y reducción de costos ahí tenemos también los indicadores de hospedaje que son muy importantes ajustar la estrategia si vamos a subir la diaria media si la ocupación está buena qué acciones tenemos que tomar qué sugerencias para disminuir los costos y etcétera después tenemos el panel de diaria media líquida ¿por qué? por ejemplo un hotel hoy que cobra 179 reales en Brasil de diaria media solo con la parte de adquisiciones puede estar perdiendo acá como 11% de esto y está en realidad cobrando 158 esto sin contar la parte de limpieza materiales de limpieza camareros que son costos directos entonces hay que hacer este monitoreo a saber si estamos vendiendo en un precio que es arriba de estos break even point ¿verdad? después de esto que es muy importante también tenemos un panel más visual para los dueños con los tres principales puntos la evolución de las diarias la ocupación y la receta del emprendimiento con una visión muy gráfica y muy fácil de se comprender ¿verdad? después vamos al relatorio de ocupación que genera estos gráficos acá después tenemos en esta herramienta ponemos todo el libro de contabilidad de la empresa porque si necesitamos mirar a un documento físico sabemos dónde procurarlo porque tenemos el número del centro de custo la data de lanzamiento cuál es la cuenta contable que está lanzada entonces si necesitamos presionar al operador a buscar un documento está también la herramienta disponible y acá podemos fácilmente encontrar lo que queremos ¿verdad? y después llegamos al momento más importante de la herramienta que es la parte donde hacemos nuestros comentarios y analizamos el mes de referencia esta parte de la familia es la herramienta que utilizamos para conducir las reuniones de cerramento mensales donde cobramos el operador sugerimos mejorías sugerimos menos costos y todos entonces siempre vamos a traer el año en curso una referencia los últimos 13 meses y una media ¿por qué? tenemos que comparar como he dicho yo ahora lo pasado ¿cómo está la curva? ¿se está haciendo sentido lo que estamos haciendo ahora? ¿cómo fue este desempeño en los últimos meses? y ahí vamos a poner acá todos los comentarios que van a generar después el documento de su gestión de mejorías y de reducción de costos entonces vamos a poner los puntos buenos también por ejemplo acá ponemos como que es la mejor diaria media durante la pandemia para este caso que estamos analizando por ejemplo pero ponemos puntos negativos también en todo eso vamos a analizar punta por punta y vamos a decir por ejemplo mira este KPI no está bueno porque en los últimos meses tuvimos una referencia mucho mejor que esta entonces podemos poner acá los comentarios también negativos y cuáles son las cosas que necesitamos hacer como sugerencia ¿verdad? mira agarraron aquí entonces esta es la herramienta completa por ejemplo estoy intentando una pantalla acá por ejemplo acá se dice acá se dice que el KPI por ejemplo de esta cuenta acá que está está muy arriba de la media histórica porque estamos analizando toda la media histórica por ejemplo de punta de gas y ahí sacamos una conclusión que está muy arriba y que vamos a hacer para esto vamos a sugerir que vamos a hacer a mejorar este KPI entonces esta es la herramienta que quisiera yo presentar a vosotros y que ya está disponible en oficina de Chile para que los empresarios y los oficina la puedan contratar y así tener una visión mucho más transparente de sus negocios ahora los dejo con Gabriel Vega que va a demostrar desde Chile cómo se puede hacer a contratar este servicio y cuáles son los beneficios que puede tener un empresario y que esté necesitando de esto ¿verdad? muchas gracias Gabriel te dejo la palabra gracias Fernando tenemos los tres módulos de contratación exactamente ¿qué es? comenzamos con tres pilares fundamentales el Business Intelligence que es la planilla de Business Intelligence que es el ATN de estándar internacional de la contabilidad hotelera luego tenemos el Business Intelligence con consultoría que va de la mano el módulo Business Intelligence más notas positivas y negativas obtenidas en el mes comparativos ¿verdad? preguntas del operador y resultados en línea que se monitorean acerca de problemas que tenemos o cómo podemos mejorar la tercera columna sumamos los tres servicio servicio completo y ahí tenemos el módulo de Business Intelligence con la consultoría más nosotros como equipo mostramos identificamos las oportunidades y sugerimos las estrategias para tener un mejor desempeño mensual mes a mes llevamos el trabajo y los lineamientos para tomar las medidas ¿verdad? nosotros creamos una lista de tareas a su vez para poder saber dónde tenemos los debidos o no solamente los debidos dónde podemos saber qué podemos mejorar en la operación acompañamos en toda la implementación de todas las listas de tareas y sugerimos constantemente para poder realizar que el módulo nos sirva para mucha ayuda sin lugar a duda y tomar las 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 medidas de cada punto una más por favor en resumen del alcance de los servicios con Business Intelligence más la consultoría más el servicio completo se tiene las tres columnas monitoreo hacemos la auditoría y análisis mensual de los resultados del operador la revisión de reuniones y cierres mensuales con el operador lo acompañamos estamos con él para ver dónde podemos mejorar trabajamos en equipo propuestas de acciones concretas organización de los números y el formato para mejorar que sacamos de Business Intelligence asistencia a las negociaciones con Verstmarking usamos los KPI fundamentales revisamos cada uno de sus contratos identificamos los seguimientos y las políticas corporativas de los operadores estrategia de cambios de marca estrategia de la renovación de los proyectos estrategia de reposicionamiento vamos al estudio del mercado y la inteligencia sectorial a favor de los propietarios con los activos o sea tenemos un módulo totalmente completos para realizar y ayudar para la toma de decisiones y una herramienta totalmente completa lo tenemos ya en Chile estamos abiertos para cualquier consulta por supuesto que queda para hablar muchísimo más no nos da el tiempo ahora sobre estas herramientas pero son muy bien tomadas en la hora de tomar todas las estrategias y los diagnósticos más que nada a la próxima preapertura que vamos a tener y ojalá sea pronto ahora los voy a dejar con con el gran amigo César Millacoy de lo cual hablar de puntos claves las claves tributarias que son fundamentales que eso lo vimos en el punto número 7 en el plan financiero que nos ayuda mucho a mejorar la gestión de nuestros activos muchas gracias buenos días en febrero del presente año se publicó la ley 21.210 bajo el concepto de modernización tributaria la cual modificó varias leyes o cuerpos normativos específicamente la ley de la renta se establecieron varios cambios siendo uno de ellos la incorporación de un régimen tributario para las grandes empresas dos régimen tributarios para las medianas pequeñas y microempresas también señalar que aquí hay un tema importante a contar del año comercial 2020 en adelante como dice ahí su título situación tributaria de las grandes empresas versus la situación tributaria de las PYM podemos pasar a otra aquí se muestra un pequeño resumen de los regímenes tributarios los cuales entran en vigencia a contar del primero de enero de este año en primer lugar en primer lugar un régimen general para las grandes empresas como se muestra ahí que la empresa tributa con un impuesto del 27% hablamos de una determinación del resultado tributario en forma normal como se viene haciendo en los retiros o distribución de los dividendos para personas con domicilio o residencia en Chile solo se podrá utilizar el 65% del crédito de primera categoría contra los impuestos finales recordar también acá porque este tema es importante que para este año la tasa máxima del global complementario nuevamente vuelve al 40% es decir el año pasado la tasa máxima del global estaba un 35% y ahora sube a un 40% en el caso de los socios extranjeros perdón se podrá utilizar el 100% de los créditos contra el impuesto en este caso adicional si está en el país con los cuales Chile tiene convenio para evitar la doble tributación en segundo lugar está el sistema Propime que establece sistemas tributarios los cuales principalmente como ven un poquito más adelante también el resultado tributario se determina en base a ingresos percibidos y gastos pagados ¿qué tema importante acá en este sistema? la empresa ahí aparece un pequeño asterisco va a tributar con una tasa del 25% pero señalar que ya está aprobado pasó por la cámara ya del Senado y está aprobado que la tasa para este año y los dos años siguientes va a bajar de un 25% finalmente va a quedar en un 10% ¿ya? y el sistema que está al lado que es transparencia la tasa de impuesto es cero o se exime del impuesto de primera categoría y el resultado tributario se entiende retirado para los dueños en este caso que tienen que ser personas naturales los dueños de esta empresa se entienden retirados en el mismo año de acuerdo a su participación societaria ahora concentrando en el tema del régimen tributario para las propimes está bien puesto el nombre en este caso de incentivar a la inversión capital de trabajo y liquidez porque tiene bastante beneficio desde el punto de vista tributario primero que está el concepto de depreciación instantánea y amortización instantánea que aparece ahora ¿qué quiere decir eso? que las empresas durante el año cuando determinan su resultado tributario los activos fijos que estén al 31 de diciembre se va a hacer la depreciación en el mismo año en forma total igual que en algunos intangibles con derechos de propiedad intelectual también podrán amortizarse en el mismo año ¿qué otro tema importante? las existencias que lleguen al 31 de diciembre que no se pudieron vender se van a llevar a costo o hacer un ajuste digamos en el resultado tributario que va a ser un gasto un mayor costo ¿qué cosa importante también señalar y aquí va a ser muy importante tener una buena contabilidad porque este sistema en definitiva lo que va a agravar el impuesto de primera categoría va a ser realmente los ingresos percibidos y gastos pagados ¿qué quiere decir eso? que realmente aun cuando yo tenga ingresos que estén facturados y no hayan sido pagados a la fecha yo voy a poder rebajar esos ingresos que no estén pagados y es decir pagar impuestos solamente por aquellos ingresos digamos efectivamente yo cobrado igual situación con los gastos los gastos yo voy a poder utilizar solamente aquellos gastos que realmente estén pagados en el año se elimina el concepto de corrección monetaria que muchas veces uno pagaba impuestos por un tema netamente de inflación ¿ya? otro tema importante una vez que se determine la base imponible para esta empresa se podrá hacer una rebaja directa de la base imponible previo al impuesto de primera categoría con un tope de 5.000 UF aproximadamente estamos hablando de 143 millones de pesos hay que tener cuidado si también en esa rebaja porque esa rebaja hay que depurarla porque a esa rebaja máxima de 143 millones previamente a esa rebaja hay que rebajarle para la abundancia el gasto rechazado y los retiros realizados o distribución de dividendos en el año como ya señalamos también la tasa de un 25% para esta empresa para este grupo baja un 10% por los años comerciales 2020 2021 y 2022 también las tasas de BPM que estaban fijadas para esta empresa que originalmente estaban de un 0,25% para aquellos contribuyentes que vendan en promedio hasta 50.000 UF y entre 50.000 75.000 UF la tasa de BPM era un 0,5 ahora como va a bajar la tasa de un 25% a un 10% las tasas de BPM van a bajar a un 0,125 los que vendan hasta 50.000 UF y 0,25 entre 50 y 75.000 UF esta estructura que otra cosa importante también que se aprobó que yo creo que va va a ser importante también esta medida aquellos contribuyentes que estén dentro del grupo de la Propime que tengan acumulado su remanente de crédito fiscal durante el año van a poder pedir esa devolución digamos al fisco como plata flujo obviamente cumpliendo ciertos requisitos ¿ya? Otro tema importante también que van a ayudar mucho a las empresas por ejemplo se elimina el tope del sueldo empresarial es decir hoy día un socio va a poder tener un sueldo mayor a lo que era digamos el sueldo empresarial que hoy día aproximadamente está como en 80 UF que era el tope ¿ya? obviamente cumpliendo ciertos requisitos también van a ser gastos aceptados el sueldo de la cónyuge y obviamente con ciertos requisitos también se agregó también el concepto del castigo deudor incobrable bueno que se mantiene vigente hasta el día de hoy que hay que cumplir ciertos requisitos hay una circular que aparece por ahí unos par de años atrás y ahora lo que vino a señalar esta nueva modificación es que no necesito hacer las gestiones de esa digamos de las gestiones de cobranza más que nada que una cobranza sea superior a 365 días voy a poder un porcentaje que lo va a definir prácticamente el servicio interno a través de resoluciones un porcentaje de esa deuda yo la voy a poder rebajar en forma directa en el año sin hacer gestiones de cobro ya en el caso de también se incorporó en caso de remanente de crédito fiscal por compra de activos fijos antiguamente yo para poder pedir esa devolución al fisco tenía que esperar seis meses ahora voy a poder esperar dos meses y voy a poder pedir esa devolución también se mantiene el concepto de las pérdidas tributarias de arrastro que yo las puedo utilizar elimina el tema del PPUA progresivamente pero lo voy a poder utilizar hasta el 2024 pensando que puedan haber empresas ahí los holdings que yo pueda tener alguna pérdida podemos pasar bueno como se señalaba anteriormente hoy día tengo el régimen para las grandes empresas y para las pymes ahora entre comillas sale el concepto de elegir el régimen tributario ¿por qué? porque aquí se van a ver enfrentadas las empresas hoy día tienen un plazo hasta el 30 de septiembre para acogerse a este sistema y por qué entre comillas elegir porque no todas las empresas van a poder optar ya hay que cumplir tres grandes requisitos que son requisitos copulativos que aparecen ahí capital efectivo de inicio de las empresas no tiene que ser superior a los 85.000 UF la empresa puede realizar tener ingresos de capitales mobiliarios pero no pueden superar más allá del 35% de los ingresos del giro y el principal creo yo que es que las empresas para poder acogerse a este sistema es que su promedio de las ventas de los tres años anteriores no supere la 75.000 UF ahí podría haber un problema específico digamos para algún contribuyente porque a lo mejor en el año comercial 2017 2018 2019 si uno saca el promedio a lo mejor se superaron las 75.000 UF y lamentablemente al superar las 75.000 UF este año no podrían optar al sistema de las propines ya entonces eso hay que ver cada caso bueno y un tema siempre importante también a considerar en algunos casos de tomar la decisión de que vimos que a lo mejor puede que todo esto está beneficios tributarios para poder incentivar la liquidez del capital de trabajo a lo mejor sean insuficientes está siempre la opción de recurrir a inversionistas o a través de los de bancos y ahí hay que tener cuidado también porque obviamente por ejemplo requerir capital de trabajo para por ejemplo vía la venta de acciones o participación para la incorporación de un inversionista obviamente no es lo mismo que ese inversionista entre vía aumento de capital porque por ejemplo si yo vendo acciones o derechos puedo tener el problema que yo pueda generar una utilidad en ese proceso no así si yo hago la participación de un inversionista vía aumento de capital por ejemplo también está el tema si se puede lograr a través de préstamos bancarios que obviamente tiene más ventaja hoy día por la baja de tasa y también que obviamente le estoy generando un pasivo a la empresa y con ese pasivo también yo estoy disminuyendo también en parte el capital tributario y por ende yo también al disminuir el capital tributario también estoy pagando menos patente municipal o capital municipal así que eso hay que tenerlo en consideración gracias muchas gracias César ahora quedamos con Pablo Ramírez que va a conducir la ronda de preguntas que han ido haciendo ustedes y pueden seguir haciendo por la plataforma por el chat de la plataforma Pablo por favor gracias Germán por el chat no ha aparecido nada pero si me han llegado algunos colegas por whatsapp que me escriben directamente felicitando por las presentaciones muy interesante lo expuesto por Agnes por Sergio también una pregunta que se repite en alguno de estos chats que me han llegado es el tema de cuándo y cómo sacar la grasa que un hotel tenía antes de la pandemia es decir la pregunta de muchos hoteleros es decir mira yo estaba funcionando de una manera A la pandemia me va a llevar a un modelo B ¿cuándo necesito hacer esos cambios y qué cambios necesito hacer en mi gestión para empezar a detectar esta grasa o este elemento que no me van a dejar ser rentable en mi regreso al mercado y que debo ser más eficiente? Dejo la pregunta abierta a cualquiera de los colegas de Horvath Gracias Yo creo que puedo Sí Pablo No, no Adelante Sergio vamos los dos Sergio tú primero después José por favor Muy bien Ahí está Sí hay una recomendación de recorrido de cada una de las áreas operativas de la actividad hotelera que pueden permitir saber cuánto del costo fijo no está asociado directamente a la generación de ingresos y eso se puede determinar cuando uno determina por anticipado por ejemplo que la demanda va a disminuir y por lo tanto los ingresos van a disminuir entonces la relación ingresos-costos se puede ir estableciendo para determinar cuánto de esos costos están en exceso la segunda etapa de esa comparación puede incidir en cuánto me cuesta reducir ese costo o reconvertirlo en algunos casos el reducir el costo es cambiar un costo fijo que puede tener por ejemplo el costo de la indemnización versus la ventaja de tener ese costo subcontratado pero esto requiere una revisión detallada por cada una de las líneas puesto que en alguna medida lo que uno considera una grasa tiene que hacerlo de manera objetiva lo de la grasa puede estar por ejemplo en remuneraciones fuera de mercado lo que puede permitir negociaciones distintas hacia adelante o puede también establecerse que al readecuar un hotel hay algunas actividades que van a dejar de ser necesarias y de alguna manera hay que o reconvertirlas o deshacerlas pero eso es una revisión a mi juicio línea a línea no sé si Gabriel puede complementar algo más también quería complementar algo no esperemos estar en una crisis en revisar o ver qué grasa tenemos a veces no damos cuenta porque todo funciona pero siempre hay que hacer gestión siempre tenemos que revisar desde nuestra planilla de salarios desde nuestros contratos de mantenimiento que son muy muy pesados todo siempre es muy importante revisarlo mensualmente a veces no lo damos cuenta y todo suma realmente ¿verdad? a no esperar a tener una crisis cuando comenzar ¿no? a ver hagamos diagnósticos constantes que eso es muy importante y así nos permite sin darnos cuenta hacer mejor gestión aún todavía ¿no? gracias Gabriel gracias Sergio Andes me llega una pregunta para ti me preguntan ¿cómo está la situación hoy de reconversión del mercado hotelero? porque obviamente podemos acceder a cifras como como Red para ocupación ADR vía plataformas como STR pero tú que estás en este momento de Estados Unidos que lideras un área importante allá en Estados Unidos en Horvath en Miami además inclusive que es una de las capitales hoteleras de Estados Unidos ¿cuál es la sensación térmica que tú percibes en este tema de hoteles? ¿han abierto 100%? ¿han abierto paulatinamente? ¿se han reconvertido tal como tú has dicho? ¿han analizado muy bien los modelos inmobiliarios? ¿se han detenido las nuevas inversiones? ¿cuál es tu sensibilidad del mercado hoy en estos minutos y cómo ves tú los próximos meses al respecto ya que nosotros en Chile creemos que vamos un poco más atrás ¿cierto? en algunas medidas y en algunos desconfinamientos con respecto a otros países Sí, gracias Pablo es verdad que SCR sale las cifras casi cada semana o cada mes entonces las pueden ver allá no las tengo para la semana de hoy pero en general lo que pasa es que los hoteles que puede tener el negocio de ocio y donde la gente puede conducir ¿no? entonces el drive to market es lo que está desarrollado y en fin de semana entonces por ejemplo en Miami y Miami Beach los hoteles pueden llegar hasta 50% en fin de semana tiene el derecho de llenarse y a veces lo puede hacer pero lo más lo hace como a 50% en fin de semana y está creciendo un poco en la semana porque hay gente que se puede mover ¿no? y estaba vacaciones para los hijos los hoteles en región urbanos o en ciudades más grandes ellos tienen más dificultad ¿no? y por eso que he hablado de bueno si tiene una estrategia de tener hoteles en dos lugares que tienen mercados diferentes es más fácil de tener una valencia ¿no? en el portfolio además yo quisiera complementar Pablo que en Brasil por ejemplo este es un tema que se depende mucho de cómo fue para el hotel específicamente antes de la pandemia o sea los hoteles que tuvieron asesoría y que tuvieron acceso a consultorías y a inputs de especialistas se queda más fácil de tomar la decisión de abrir porque la verdad es que al final del día lo que pasa son el break-even point si tu break-even point está más bajo porque consiguió preservar el caja y hacer todo el monitoreo de una manera que se puso se pudo preservar el caja y tiene recursos ahí sí se puede abrir y se recomienda que se abra si esté al punto de break-even si es más grande lo que de mantener el hotel cerrado porque el hotel cerrado como ha dicho Agnes hay impuesto inmobiliario que los seguros que todo entonces la pregunta es el break-even point si uno consigue bajar este break-even point abajo del costo del hotel cerrado vale la pena abrir es un no-brainer es simple la pregunta pero hacer esto que es lo más difícil y los que no tienen asesoría están mucho más en una situación más difícil ¿verdad? Fernando y Agnes justamente ustedes que están hablando de estos temas de reconversión Brasil Estados Unidos ¿qué sensibilidad tienen ustedes con respecto a fusiones o adquisiciones? apareció esta semana la posible fusión de Acor con IHG se están fusionando otras compañías hoteleras lo mismo está pasando en la industria de línea aérea hay una pregunta acá en el chat relacionada justamente con los temas de futuro inversionista ¿cuándo es el minuto de pensar en fusionarme? ¿cuál es el minuto en pensar en buscar nuevos socios en vez de vender mi activo buscar nuevos socios? ¿cómo ustedes perciben en Brasil y en Estados Unidos ese mercado está activo en estos minutos el mercado de transacciones el mercado de fusiones de M&A o más bien están surgiendo muchos hoteles independientes y ya no tanto de cadenas ¿cómo lo perciben ustedes? Bueno en Estados Unidos todavía no hay muchas transacciones porque había como sublillos del gobierno también hay muchos hoteleros que han logrado tener crédito con el banco entonces había una perioda de como que pueden sobrevivir ahora que se acabó este periodo es que creemos que vamos a tener muchas más transacciones al final de este año o al principio del año próximo entonces todavía estamos esperando porque las compañías que quieren comprar quieren comprar a un precio más reducido que la gente que quiere vender todavía para las reconversiones es que si pensamos que vamos a ver más reconversiones que desarrollado de nuevo de hoteles entonces especialmente los brands como Marriott o Hinton piensan que tiene una ventaja para vender en sus cadenas y para sus loyalty programs entonces que ellos van a poder tener más independientes pero eso lo vamos a ver en el año que sigue en Brasil nosotros tenemos las transacciones pasando y analizando siempre hay muchos inversores analizando oportunidades y lo que quiero comentar es este tema de las fusiones de las grandes empresas esto se pasó en el pasado con Mario por ejemplo que incorporó a Starwood y nosotros tenemos la experiencia pero se demoró mucho hacia conseguir hacer una estrategia conjunta de las dos pero con la pandemia esto se acelera entonces lo que hay que preguntar es cómo van a encarar a estas compañías grandes si van a juntar y qué novedad van a brindar a los dueños de los proyectos porque lo que pasa es que los contratos como son hoy van a tener una abertura muy grande a los hoteles independientes con consultoría en Brasil por ejemplo se pasa mucho esto porque en un momento donde la crisis está latente y todos están necesitando bajar los costos no hay espacio para los contratos tradicionales con muchos costos operacionales de los operadores y corporativos que la verdad quien los paga son los dueños de los hoteles en la junta con los rateos de los equipos regionales entonces esta es una gran pregunta que nosotros no podemos responder pero tenemos que cobrar y preguntar mucho a las redes qué van a hacer si van a juntar cómo va a ser el benchmarking qué van a traer de nuevo a los dueños del hotel muy bien muy bien gracias entonces en cierta medida perdón Fabián no te veo si puedes poner la cámara por favor hola buenas buenas días buenas tardes a todos todas te escuchamos Fabián sí bueno no solo quería agregar a lo que decían mis colegas y no hablar sobre Estados Unidos y Brasil sino del resto de Latinoamérica y hablando de los propietarios en sí mismos y de las cadenas que no son las grandes cadenas que hablando de fusiones y adquisiciones cómo uno puede llegar a entender qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando y eso es el tema del apalancamiento es clave hay compañías y hay propietarios que si están muy apalancados esos son por ahí los que sí tienen que pensar o replantearse el tema de si van a seguir como están si van a poder y por otro lado si van a necesitar abrir el capital entonces el tema del apalancamiento es clave hay países donde el apalancamiento es alto en términos en promedio y hay otros no tanto pero ese es un buen indicador para analizar no solo aquel que tiene el activo sino aquellos que están pensando en comprar o están pensando en invertir que de hecho sabemos que hay grupos interesados no solamente en comprar activos sino también en participar en ciertos hoteles estratégicos haciendo una infección de capital Gracias Fabián a nosotros acá en la oficina en Chile nos han llegado un par de requerimientos y se los comento a todo el público asistente de inversionistas chilenos no solamente pensando en adquirir activos locales sino inclusive en otros países estamos nosotros también asesorando un par de fondos de inversiones para estructurar compras a nivel regional y también estamos inclusive vitrineando en Norteamérica en Europa es decir aquí realmente el que es hotelero o el que es gastronómico va a defender su visión su pasión sus estudios su su fidelidad a la industria hasta el final y aquel inversionista que vemos que él que buscaba más bien una rentabilidad un retorno más a corto plazo y que ahora va a tener que prolongar esa esa tasa esa tasa interna cierto retorno la va a tener que extender en el tiempo debido a esta pandemia probablemente el que está pensando en salir así que hay puntas para ambos lados para la venta como para la compra y creo poder escuchar hoy día a todo el equipo decir que hay que analizar caso a caso que no es simplemente poner un letrero y decir se vende o salir a buscar a través del diario con un aviso poniéndose compro tele creo que hay oportunidades y oportunidades hay ciertos segmentos de mercado que se van a reactivar antes que otros por lo tanto hay más oportunidades en hacer fusiones adquisiciones de manera más prioritaria y otros tal vez desarrollar un plan de reapertura más gradual tal como lo vimos el viernes pasado entonces la pregunta de don Pedro Benítez que aparece ahí en el chat si vale la pena seguir con el otro hotelero es parte justamente de lo que hacemos nosotros semanalmente de reunirnos como empresarios como usted con emprendedores como usted en la cual nosotros tenemos que analizar la situación interna de la empresa tenemos que vivir la situación coyuntural del mercado no es lo mismo hoy analizar un hotel en Isla Pascua como analizar un hotel en Providencia o en Santiago Centro o en Puerto Mundo en Punta Arena cada uno de los destinos tiene su ciclo de vida sus condiciones a pesar que existe una macro tendencia pero si cada uno tiene sus ciclos independientes hay ciudades que se han reactivado mucho más rápido ustedes comprenderán ¿cierto? aquellos sectores económicos que hoy no se han visto mermados por el contrario algunos comodites han aumentado el valor por lo tanto esas ciudades están bien activas en algunos temas y otras que van a estar más ralentizadas eso es justamente lo que hace Horvath analizar comprender la situación del mercado cruzar información este tipo de seminario es lo que hacemos habitualmente nosotros durante nuestras reuniones semanales que hacemos de equipo internacional de cruzar información tener visiones multidisciplinarias y complementarias para poder atender mejor las requerimientos y preguntas de cada uno de ustedes Germán no hay más preguntas no tengo nada más no sé si tú quieres hacer un cierre a ver Constanza Palacios pregunta algo 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 operativo digamos respecto a la grabación de esta charla Hoteleros de Chile la suben a su plataforma de YouTube así como Horvath Htl y creo que también la subirán a su plataforma por lo tanto ahí pueden encontrar toda la grabación tanto del cine de hoy día como el viernes anterior no sé Pablo si podemos abrir tal vez el micrófono hubo algunas personas que levantaron la mano durante la presentación si si alguien tenemos todavía algunos tenemos algunos minutos todavía si alguien quiere dar su opinión quieren manifestar alguna consulta o simplemente entregar su 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 versión de lo que está ocurriendo el micrófono está abierto así que alguien si alguien levanta la mano por favor yo le doy inmediatamente la asignación del micrófono pareciera ser que estamos agradecemos a todos su presencia estamos muy contentos de la convocatoria que tuvimos tanto la semana pasada como esta esperamos que haya sido de utilidad este seminario ha sido en el marco del lanzamiento relanzamiento de la oficina en Chile ahí están los directivos de esta oficina trabajamos junto con la oficina regional teníamos a Fabián Rodríguez Suárez ahí hablando director de la oficina México Añez Pierre-Louis de la oficina Miami y México perdón Fabián Rodríguez Suárez de Argentina dije México Añez Fernando Feller de Brasil tenemos un equipo muy bueno regional con distintos especialistas y estamos ahí para ayudarlos así que cualquier cosa que necesiten nos contactan Claudia ¿quieres hacer el cierre como de costumbre tu cierre magistral? Oye los he escuchado pero muy concentrada y creo que un excelente aporte los felicito estoy segura que el éxito de la oficina en Santiago de Chile lo tienen porque hacen un excelente trabajo gracias a todos los socios gracias a ustedes por su profesionalismo se agradece porque nuestra industria es de profesionales si bien somos la industria de la felicidad y el ocio para el país hoy día estamos como gremio junto a FEDETUR y a los otros gremios mostrándole al Congreso y al Gobierno lo importante y lo relevante que somos en esta situación de crisis y lo importante que somos en la economía ¿ya? vamos 600.000 trabajos directos y un millón de trabajos indirectos y además tenemos estos excelentes profesionales asesores con una visión internacional de la TAM yo creo después de escucharlo a ustedes y de la verdad muchos webinars de todo tipo que he escuchado en estos últimos cinco meses yo creo que hoy día ya viene y me quedo con esto viene recién un movimiento y estoy súper de acuerdo con lo que dijo Agnes con lo que dijo Brasil por ahí también no recuerdo bien los nombres de quienes son de los diferentes mercados en que recién están empezando a ver los movimientos que se va a hacer muchos de los países han estado con los equipos con ayudas del Estado con ayudas de la banca la banca va a volver a salir con una muy buena ayuda hemos trabajado mucho con el con el Banco del Estado hasta muy tarde las últimas semanas y vamos a volver a salir con con buenos créditos y buenas situaciones porque no queremos que esta industria se desplome no nos podemos permitir eso la sociedad y el mundo lo necesita vamos a terminar todos muy estresados de esta situación y todos vamos a necesitar de ocio y de felicidad con nuestras familias amigos y seres queridos ¿verdad? y esto me corrobora escucharlos a ustedes en que tenemos grandes profesionales si bien el otro día estábamos ahí en la pelea entre la minería el comercio las empresas productivas oye si bien hoy el turismo no si la gente del turismo no pues somos súper profesionales trabajamos las 24 horas los 365 días del año nuestro capital humano con una hospitalidad y un corazón increíble trabajamos en los tiempos de descanso de los otros además no paramos nuestra industria así como sube así como se desploman las bajadas las caídas tenemos todos los factores externos nos llegan entonces la verdad que nos hemos hecho una excelente industria a nivel mundial que si bien yo estoy convencida que somos las más hoy día las más perjudicadas pero de esa manera somos sumamente resilientes todos nosotros les agradezco su tiempo y yo creo Germán Pablo Agnes todos los que estuvieron conectados y ustedes los profesionales yo creo que quizás en un mes o en un mes y medio más deberíamos de volver a sentarnos porque yo estoy convencida que en estos meses van a empezar a haber cambios y quizás retomar temas en más profundidad los más los más interesantes para ayudar a la industria así que les dejo como esa tarea en conjunto que nos podemos asentar nosotros como profesionales podemos invitar a unos directores y podemos ver invitarlos a una sesión de directorio como para ver qué es lo que hoy día en dos meses más va a ser contingencia y cómo podemos ayudarlo ¿verdad? Esto no es una cerrada esto no es un cierre esto es una relación para la vida Horwald llegó para quedarse muy agradecidos de hoteleros de todo lo que hacen la verdad es que lo hemos visto muy activos ante el Congreso ante los legisladores de la verdad de sacar todos estos proyectos tan importantes para la industria y estamos a su absoluta disposición para apoyarlos también así que lo que necesiten un gusto para nosotros No, muchas gracias a usted la verdad que felicito a la industria por lo profesional a todos los que estuvieron conectados esto queda grabado el equipo hotelero hay un equipo ejecutivo detrás de todas estas pantallas que trabaja muchísimo son súper comprometidos y trabajan en lo que les gusta esto queda en el canal de YouTube de Hoteleros de Chile no sé si va a quedar hoy día por la tarde o ya el lunes ya porque hay que hay que editar etcétera pero queda como material para que lo puedan ver y seguramente vamos a tener a este equipo de profesionales para que nos asesore en un par de meses más en esta ronda de preguntas porque esta relación llegó para quedarse y obviamente la industria lo necesita muchas gracias a usted los felicito por el tiempo los felicito por lo profesional por lo amigos que son porque también estuve tras Bambalina y veo que son muy buenos amigos y que todos apoyen cuando la gente trabaja así siempre le va bien así que excelente viernes para todos vayan a ver sus oficinas sus oficinas virtuales sus computadores un buen almuerzo y un súper fin de semana y muchas gracias a mi equipo que se saca un 7 con estrellita y carita feliz y a todos los socios de Hoteleros muchas gracias que estén muy bien y nos vemos nos vemos chau chau adiós muchas gracias muchas gracias los felicito a todos Fernando a todo el equipo y a todos los socios que estuvieron conectados gracias Claudia chau chau adiós chau